El futbolista Nazanake, jugador del Manchester City, donará 10 pianos digitales a diferentes colegios de Manchester. Durante la pandemia de finales de 2019-2020, decidió iniciarse a tocar el piano y en diferentes declaraciones ha confesado que le ayudó un montón en cuanto a la salud mental, tanto de conectar del fútbol como para desconectar de la situación en la que nos encontrábamos. Y donará 10 pianos digitales a diferentes colegios. Para los curiosos, están valorados en unos 350 euros cada uno. Así que ya podéis hacer la cuenta.